Bien, y nos vamos al sur del país, porque ahí en la zona del lago Ranco continuaron los peritajes para avanzar en la investigación sobre las causas del accidente aéreo del ex presidente Piñera. Felipe Hernández ha permanecido ahí en la zona, siguiendo las indagatorias, y nos va a contar a esta hora con este lago de fondo. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. Sí, una mañana bastante más helada de lo que han sido las últimas jornadas. Bueno, la primera sin lugar a dudas, porque cuando llegamos acá, acá estaba lloviendo, y lloviendo bastante fuerte en algunos momentos, después precipitaba con el tipo chubascos. Pero hoy está con las mismas condiciones que ayer, quizás un poco más nublado, pero igual un poco más helada la mañana acá en lago Ranco. Lago Ranco, donde se han desarrollado todas las investigaciones, todas las pericias para poder esclarecer qué fue lo que sucedió esa tarde de día miércoles, en el que lamentablemente se informaba de la caída de un helicóptero a cuantos, tan solo algunos metros de distancia de la orilla en el lago Ranco, y estamos hablando cerca de 150 metros de la orilla. Esto muy cercano a la casa, a la propiedad de la familia Cox, familia, líder de la familia Cox, que es uno de los principales amigos que tenía el ex presidente Sebastián Piñera. Había despegado desde el sector de la casa de la familia Cox, luego de haberse reunido Sebastián Piñera con José Cox, uno de sus amigos, y luego de eso, bueno, lo que ya hemos conocido, el desenlace de la caída, del capotamiento de esta aeronave, de este helicóptero, perteneciente al ex mandatario. Tres personas que iban a bordo, 13 de ellas que lograron, perdón, cuatro personas que iban a bordo de este helicóptero, pero tres de ellas que lograron salvar con vida porque lograron saltar desde este helicóptero, pero quien iba pilotando esta aeronave no pudo hacerlo. Era el ex presidente Sebastián Piñera. Es historia ya relatada, historia ya conocida. Lo importante de aquí en adelante es saber, reconocer qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las causas, los motivos por los cuales finalmente termina capotando este helicóptero en horas de la tarde del día miércoles. Aquí, en la comuna de Lagorranco, en la región de Los Ríos. Por eso mismo es que se han desplegado las unidades, tanto de la Brigada de Homicidios, de la Policía de Investigaciones, también la CRIM de esta misma institución, y cuatro buzos tácticos expertos en realizar este tipo de diligencias subacuáticas. Hablamos justamente de buzos pertenecientes a la Policía de Investigaciones y que pertenecen a las operaciones subacuáticas de la Policía Civil. Estuvieron realizando algunas diligencias abajo, posicionaron el lugar donde cayó el helicóptero, mostraron algunas fotografías, lograron hacer fotografías, algunos videos también, las que con el nivel de tecnología que poseen la Policía de Investigaciones en este aspecto, bueno, pudieron ir transmitiéndole prácticamente en vivo y en directo a las persecutores, al persecutor en este caso que colabora con el equipo que encabeza, la fiscal Tatiana Esquivel, y por parte de la Fiscalía Regional de Los Ríos. Y esto pudo ser visto entonces, como les señalaba, prácticamente en vivo y en directo, con monitores desde lanchas que sirvieron para poder acercarse hasta el punto del sitio del suceso. Es ahí donde además está marcado, está demarcado con una boya pequeña, color blanco, y que ha permitido entonces poder llegar con mayor rapidez hasta este lugar. ¿Cuáles son las condiciones de este sitio? Lo que hemos estado averiguando, lo que hemos estado conversando, de hecho, ayer en la tarde logramos poder obtener la declaración del rescatista, quien se sumergió, el bombero rescatista, que se sumergió a las aguas del río del lago Ranco para poder rescatar al cuerpo que se había malogrado en este accidente. Bueno, era finalmente el cuerpo del ex presidente Sebastián Piñera. Hasta ese minuto, el rescatista nos señalaba que no sabía quién era la persona que estaba en cuestión siendo buscada, pero lo cierto es que después la trascendencia de este hecho lo hizo entender las situaciones que habían sucedido. Yo les había comentado que él nos había relatado respecto de cómo era la superficie, cómo era el lugar donde cayó este helicóptero. Y este es más bien un sitio de características planas, lo que permitió, entre otras cosas, poder llegar más rápido y encontrar más rápido el cuerpo del malogrado presidente Sebastián Piñera. Es ahí donde se percatan que la superficie, o más bien la profundidad del lago donde cae el helicóptero es no más allá de 28 metros de distancia, de profundidad, y a unos 150 metros de la orilla del lago. Ahora, si ustedes ven a mi espalda, está el lago. En este sector, en este sector del lago Ranco, lo que nos explicaban es que esta profundidad en esta zona podría alcanzar incluso desde los 100 a los 200 metros. Por lo tanto, estamos hablando de que no son superficies parejas en ningún sector. Un dato final para comentarles respecto, antes de escuchar la primera declaración, nos comentaban que los primeros días del mes de enero también hubo un accidente aéreo donde se estuvo buscando a una persona y hasta el día de hoy todavía no ha podido ser encontrada. Para que ustedes vean las situaciones que se pueden dar aquí, en el lago Ranco. Tuvimos, como les mencionaba, la posibilidad de conversar con el rescatista de bomberos. Este buzo, que prácticamente desde el año 2015 se encuentra con los cursos para hacer buceo. Él es el primero que ingresa hasta el agua. Quiero invitarlos a que escuchemos justamente el relato que nos entregaba en la jornada del día de ayer. Recibimos el llamado a nivel de central de alarma 132, donde se despachaba con una clave 1014 que es de bomberos, que significa accidente aéreo. Y concurriendo se despachan tres móviles al lugar. Al momento de hacer la inmersión, sí, se tiró un fondeo, ¿no es cierto?, se marcó la zona, se bajó a través de una cuerda ya instalada con un muerto en el fondo. No supera en una distancia entre 50 y 80 centímetros de la aeronave. Pero rápidamente yo llegué al lugar, no me preocupé de aeronave, solamente me preocupé de extraer el cuerpo y llevarlo rápidamente a la superficie. Fue una extracción limpia, no tuvo que hacer maniobra de rescate, de forcejeo, nada. Ahí está entonces. Incluso nos mostraba el rescatista, este bombero Buzo, su equipamiento. Este tanque de, no es de oxígeno, pero es un tanque que le permite a él poder tener circulación de aire, de aire comprimido, ahí está. Y las mediciones, los relojes de medición, marcaban justamente la profundidad que tuvo que sumergirse este buzo. 28 metros marcó justamente y ahí se detuvo la medición del reloj, en este caso que mide esta profundidad. Le digo reloj, tiene otro nombre, pero es el medidor de la profundidad en el cual estos buzos especialistas se logran entonces hundirse para poder llegar hasta donde tienen que poner la atención y poder rescatar a alguna persona. Además, tuvimos la posibilidad, porque se estuvieron haciendo, como les señalaba, diligencias en el sitio del suceso, pero también algunas reuniones, tanto previas de coordinación, como también posterior a las diligencias que se realizaron. Bueno, tuvimos la posibilidad de acceder a las declaraciones que entregó la Fiscalía y también, por cierto, bomberos, quienes señalaron, entre otras cosas, las labores que se estuvieron realizando el día mismo que ocurrió este fatal accidente. Revisemos esas declaraciones. Fuemos despachados por parte de nuestra central de alarma por una aeronave caída en previo, lo que nos informaron a tiempo que era en el agua. Pero una vez que se supo que era en el agua, ya se hizo todas las coordinaciones para mover a la unidad ejerza de nuestro cuerpo bombero Los Brancos. La diligencia por parte de bomberos fue la extracción del cuerpo desde el fondo del lago. El tiempo que pasó fueron aproximadamente 10 minutos desde el aviso hasta que llegamos al lugar. El tiempo de rescate fue aproximadamente de 40 minutos. Lo que jugó un poco en contra fue la poca visibilidad que había en el momento por el tema del clima, pero la extracción del cuerpo, el rescate, no fue muy complejo. Esta autopsia fue realizada durante la noche y hoy en la mañana la familia del expresidente fueron informados del resultado de esta diligencia y nosotros como fiscalía también ya estamos en condiciones de poder informar a la comunidad que la causa médico-legal del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera es asfixia por sumersión. Ahí está, asfixia por sumersión. En este accidente aquí en el lago Ranco. Por esa misma razón es que sale la misma fiscal regional de los Ríos quien está a cargo de esta investigación, Tatiana Esquivel, a entregar esa información con el objetivo de que se deje de especular sobre estas causas que terminaron entonces con la muerte del ex presidente. Ahora bien, otro de los detalles que se nos fue entregado a propósito de las declaraciones del rescatista es que también se especuló sobre dónde fue encontrado el ex mandatario, adentro o afuera de la cabina del helicóptero y lo que se nos señaló por parte de este rescatista y también fue entregada esta declaración, por cierto, al Ministerio Público, es que el cuerpo del ex presidente habría sido encontrado cercano a unos 50, 80 centímetros fuera de la cabina, lo que, entre otras cosas, hace prever que aparentemente él habría intentado salir también desde la aeronave. Parte de lo que se ha podido ir averiguando, reporteando, conociendo respecto de este accidente y que deja entonces a la familia Piñera Morel lamentando la partida de Sebastián Piñera. Vamos a escuchar más declaraciones por parte del Ministerio Público. Aquí hay que tener en consideración largas horas estuvieron trabajando en el sitio del suceso. Nosotros llegamos hasta uno de los puntos no cercano, pero sí se podían apreciar las labores que se realizaron en ese aspecto. Yo les mencionaba al comienzo cuatro usos tácticos que se sumergieron, cuatro usos tácticos que pertenecen a la Policía de Investigaciones que se sumergieron, posicionaron el lugar, sacaron fotografías, grabaron algunas imágenes también y se las proyectaron a los equipos periciales a cargo de esta investigación que las estuvieron monitoreando todo el tiempo al interior de barcazas, al interior de lanchas que permitieron llegar hasta ese punto es de la única forma que se puede llegar, solo por lancha, porque el resto de los... si uno quiere llegar por tierra, lamentablemente acceso libre no existe. Punto uno, porque son sectores privados que impiden, por ejemplo, llegar hasta la orilla del lago. Pero, de todas maneras, llegan hasta ese sector los equipos periciales. Parte de lo que se ha hecho durante la jornada de ayer y que debería repetirse en la jornada del día de hoy. En los próximos minutos, en los próximos instantes, deberíamos tener ya la llegada de los equipos periciales para poder reunirse nuevamente en la Capitanía de Puerto y luego de esa reunión volver a iniciar todo el trabajo pericial ahí en el sitio del suceso. Escuchemos las palabras que entregaban desde la Fiscalía en la jornada del día de ayer. Nos constituimos en el sitio del suceso, vamos a trabajar con el mayor detalle y calma con respecto a cómo ocurrió el hecho y el accidente mismo. Bueno, ahora hay buzos que van a estar en el agua, vale decir, en el lago, para ver efectivamente qué es lo que acá acabeció con el helicóptero. Vamos a trabajar el sitio del suceso y a esto vamos a ir viendo paso a paso las diligencias que se van a desarrollar en el sitio del suceso. Bueno, todo esto es materia, como le digo, de investigación. Debemos contar con los informes respectivos para poder elaborar una tesis y cuáles son las causas y ocurrencias claras de lo que ocurrió. Ahí están entonces las palabras. Lo que yo les señalaba es, podría ser así, que se reúnan acá los equipos coordinadores de estas pericias, PDI, DGAC, Capitanía de Puerto, Carabineros, que han trabajado en conjunto para poder entonces llevar adelante esta investigación. Que tiene diferentes aristas, que podría tener diferentes tipos de respuestas ahora. Por eso mismo es que se requiere un trabajo intenso para poder realizar entonces estas diligencias. La PDI, el Ministerio Público, busca ciertas cosas que se van a potenciar también con lo que solicite la DGAC, porque la DGAC también tiene que hacer su respectiva investigación, una fiscalización, más bien una investigación fiscal aérea, en ese sentido. Por lo tanto, son varios los aspectos que se van a cruzar en estas diligencias que se están realizando por parte de los equipos investigadores. Por último, y aquí hay una pregunta que muchos se están haciendo. ¿Cuándo podría ser extraído desde el fondo o desde la profundidad donde cayó el helicóptero del ex presidente Sebastián Piñera en el Lago Ranco? Bueno, hay fechas, podrían haber plazos. Pero ojo con esos plazos. Escuchemos las declaraciones que entregaron desde la Capitanía de Puerto. Y a la vuelta, les explico un poco más respecto de esos tiempos. Una vez que termine esa diligencia y la fiscalía autorice el levantamiento del helicóptero, porque tiene que ser una autorización de la fiscal, esos trabajos podrían demorar entre 5 y 7 días, dependiendo, obviamente, de las condiciones y el plan de reflotamiento que va a efectuar la empresa que va a estar a cargo de esas actividades. Pero no debería ser más allá de ese plazo. Entre 5 y 7 días, reflotar una aeronave o una nave que está un día en el fondo, lleva, primero, planear el lugar, efectuar un reconocimiento, efectuar un plan de reflotamiento, aprobarlo, posteriormente, hacerlo del trabajo. Es un trabajo que no es fácil, también tiene un riesgo. Entonces, hay que hacerlo detalladamente para que no genera ningún problema. Claro. Esos trabajos que dice ahí, que señalan desde la Armada, es que se pueden tomar entre 5 a 7 días. Pero no hay 5 o 7 días después de que terminen las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones y todo el resto de las unidades, sino que dentro de todo el plazo es que se pueden tomar hasta 5 a 7 días. Por lo tanto, no descartemos que en las próximas jornadas, en esta semana, podríamos tener novedades respecto de la posibilidad de extracción del helicóptero desde los 28 metros donde habría caído y donde está en este minuto en el Lago Ranco el helicóptero del ex presidente Sebastián Piñera fallecido en este accidente aéreo ocurrido esta semana aquí en la región de Los Ríos. Felipe Hernández, muchísimas gracias. Nos quedamos atentos durante la mañana, por supuesto, retomamos el contacto. Nos vemos más rato. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias.